Soy Daedo, es un oeste, la verdad que me encanta de la zona donde vengo y es un lugar donde no te podes ir. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Después mi abuela también siempre estuvo con nosotros hasta el año pasado, de viejita falleció. Mi abuela era mi segunda mamá, o casi mi primera, digamos, porque mis viejos laburaron mucho de noche, y en teatro y demás, y shows, y yo me quedaba con mi abuela, me acompañó mucho. Bueno, de hecho también miraba la tele y dijeron, también, ¿eh? ¿Pero qué te dicen ahí? ¿Te amarrás? Y puteaba, y bueno, tenía esas cosas. Muy linda, muy linda mi abuela. Y arranqué haciendo shows a los nueve años, y mi primer show fue en San Pedro, para el Día del Niño. Y bueno, hice una da yo también con mi viejo, en un festival con tres mil personas, y fue como, wow, mi primer show, fue muy loco. Y después, bueno, sí, hacía shows de salsa, de merengue, y desde chiquita yo también sabía que era un laburo. Además de que me divertía, lo hacía porque sabía lo que quería también más adelante. Pues solamente se fue desarrollando todo y se fue dando. Tuve la oportunidad de hacer el arte de vivir este año, y a veces uno no termina de disfrutar del presente ya por pensar en el futuro o en lo que pasó. Y eso no nos permite en este momento vivir el ahora y decir, bueno, soy feliz en este momento. Porque siempre hay cosas que te atan. Yo creo que siempre, si uno da el 100% de lo que quiere, lo que desea, se dé o no se dé, si no se da, vos ya diste tu 100. Y si no se da, era porque no tenía que ser.